ya estando en la mesa de trabajo este es la marcha de ese centra centra 2013 este para quitarla pues yo utilizo esta base estaba yo la pongo hacia abajo para que me permita quitar los tornillos estos dos tornillos grandes y estos dos tornillos chiquitos se quitan y este de 12 milímetros que es el de los portacarbones aquí yo lo he aflojado previamente cuando la estuve quitando la floje este voy a aflojar esta tuerca y aquí es este es los carbones en la terminal de los carbones ahora va a quitar los tornillos grandes se necesita un dadito de 8 milímetros con un dadito de 8 milímetros un rechecito o un desarmador de 8 milímetros como éste se quitan estos dos tornillos largos que sujetan la campana a la tapa estos dos tornillos largos al quitarse ya que ya la tapa se puede quitar quitando estos dos tornillos cortitos la razón de que estoy desarmando esta marcha porque hace clic 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 y hace muchos clics y se batalla para dar marcha de la razón y voy a ver qué es lo que le está pasando casi la mayoría de las veces cuando hace ese clic 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 son los son los carbones que se desgastan se quita la tapa hacia arriba y aquí ya tiene un candadito este candadito con cualquier desarmador citó se hacia 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 atrás hacia un lado para que esté ya se quita este candadito y lo mismo cuando se vuelve a poner se va a este candadito metido a presión nada más estos son los carbones estos carbones se levantan hacia arriba y ya ahí salió los cargos los carbones grandes el problema no son los carbones estos carbones cuando vienen de agencia duran hasta cinco años cuando son ya de refaccionaria ya duran menos pero estos casi siempre duran muchos años cuando viene cuando es la primera vez que he quitado yo marchas le he quitado a veces de cinco de siete años que salieron de la agencia y todavía están grandes entonces el problema no es no es los carbones el problema va a ser el solenoide que hace clic 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 esta pieza se quita hacia arriba y está cuando se va a armar no tiene pierde porque aquí tiene un puntito este este puntito va en un resaque que viene aquí aquí viene ss aquí sí sí se ve este es el puntito cuando se vuelve a poner en la guía entonces este árbol al volver a ponerse coincide coincida y esa es la forma de volverse a a regresar a su lugar ya se quita la la armadura y voy a quitar aquí la tapita hacia arriba y ya quedan descubiertas las tres las tres estrellitas esas estrellitas las las vacío a quienes en el en el soporte lo mismo sale esta pieza esta pieza tiene su lugar su lado porque hay un lado que permite que pasar los tornillos cuando se vuelve a poner se busca la manera de que pasen los tornillos porque hay en otra forma estorba entonces es la forma de ahora para quitar este este selenoide se utiliza un ladito de 10 milímetros voy a cambiar el red de 10 milímetros se quitan estos dos tornillos y así de esta forma este es uno de los tornillos y este es el es el segundo tornillo ya el quitar el esos dos tornillos pues ya sale la caja queda la campana libre queda este este bendice es muy resistente es dura mucho tiempo es difícil que este le pase algo y el planetario pues es de fierro tampoco esas piezas duran mucho entonces esta es la forma en que viene en que viene la la horquilla con esta especie de columpio entonces esta horquilla cuando sea se arma se pone el émbolo y se pone otra vez la horquilla de esa forma y ya se mete en él se mete en la en el bendice en la ranura entonces esta forma es para desarmarla este vídeo aquí se levanta este especie de sillón citó es un fierro que parece un sillón citó entonces aquí tiene dos tornillos grandes los que la sujetan a la campana de estos dos espacios pero donde viene el sillón citó son estos dos orificios entonces se pone de esa forma ya se quita el émbolo al resorte y ya esta es la pieza que se va a comprar porque esta pieza si se da en la que está dañada porque hace tic 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 entonces esta es la razón por la que voy a cambiar este este selenoide porque este es el que hace el tic tic y los carbones están grandes están en buenas condiciones estas dos piezas cuando se repara pues se cambian las dos piezas pero en este caso pues nada más voy a comprar el el selenoide y éste lo voy a seguir poniendo porque éste todavía le dura mucho tiempo como es original ya les explique este estos carbones duran más que los que venden en la refacción área bueno eso es todo en este vídeo suscríbanse a mi canal que dios me los bendiga muchas gracias